Y salió la noche, cayó la luna, un cielo de estrellas, nos fuimos de rumba Esto no acaba hasta que salga el sol, bailando en la disco tú y yo Bailando en la disco solo tú y yo Bailando en la disco solo tú y yo Bailando tú y yo, tu cuerpo dame el sol, siente el calor Y hasta que salgas bailando tú y yo, pasamos a la cena Nos voló y el baile se encendió Dentro de la disco, el cuerpo entra en calor, la temperatura sube como el alcohol Con botellas de nubo, DJ sube la toa, aunque la música no pare, aunque llegue la hora Dale mami caliente, esta noche vamos a gozar, la fiesta nunca termina Así que pega vamos a brindar, cuando estamos tú y yo Me falta un fuego y alcohol, la pista se queda sola Bailando tú y yo, bailando en la disco solo tú y yo Bailando tú y yo, tu cuerpo dame el sol, siente el calor Y hasta que salgas bailando tú y yo, pasamos a la cena Nos voló y el baile se encendió Sabes que muero de ganas por bailar contigo La disco es castigo, somos más que amigos Los cuerpos envuelto hasta el son del ritmo Moviéndose lento, formando uno mismo Aquí la fiesta nos acabó Y solo comenzó, entramos en calor Tú y yo, bailando los dos Y DJ su velo, hasta que salga el sol Y sale una noche, cayó la luna Y un cielo de estrellas, nos fuimos de lomba Esto no acaba hasta que salga el sol Bailando en la disco tú y yo Bailando en la disco solo tú y yo Bailando en la disco solo tú y yo Porque no hay nada más bonito que verte bailar en la disco Ok, llegar a los jefes, compadre Romer, un batón Este es nuestro año, papi Electro Latino